Mali siempre ha estado en el centro de las corrientes migratorias de África Occidental. Las dos vías principales hacia Europa, la que sube por Mauritania y Marruecos, y la que atraviesa el centro del Sahara hacia Argelia y Libia, pasan por este país. Pero desde el 2013, la guerra francesa contra el yihadismo en la región del Sahel afectó el norte de Mali, ocupado durante nueve meses por grupos vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico. La ruta migratoria que conducía desde Bamako, capital de Mali, a Gao, y luego al desierto de Kidal, en la frontera con Argelia, ha sido interrumpida. En los últimos años, los inmigrantes han cambiado de ruta y ahora pasan por Bamako, en dirección a Burkina Faso y Níger, la zona que se ha convertido en el corazón de la inmigración subsahariana hacia Europa a través de Libia. Las historias de jóvenes que emprenden este viaje son todas distintas. La historia de Nama, originario de un pueblo cerca de la región de Cayés, rosa lo absurdo. Llegó a España hace 10 años a bordo de una pequeña embarcación que zarpó de las costas de Marruecos, y al cabo de poco tiempo encontró trabajo como obrero agrícola en Cataluña. Yo vine a España, yo tengo trabajo. No significa que no tengo trabajo. Yo trabajo cada día, ¿sabes? Solamente cuando no hay trabajo. Si no tengo jefe, yo trabajo jefe hace 10 años. 10 años trabajando con jefe. ¿Sabes? Tengo jefe, está trabajando cada día. Pero ahora yo vine a vacaciones, mi papel he perdido aquí. Yo trabajo la fersa. La fersa, ¿sabes? Fersa, ¿no? Eso. Trabajar la fruta, la fersa. También son jefe buena, porque yo estoy aquí ahora, nueve meses está ayudando. Porque papeles que he perdido, él me ha dado, ¿sabes? Él me ha dado contrato, primero, yo he arreglado papeles, ahí, primero, veces en España, me ha dado papeles. Entonces ahora yo vení otra vez, papeles perdido. Entonces él también, todo día me ha ayudado. Si él no me ha ayudado, yo no puedo marchar, porque en realidad no quería yo, nosotros volver. Me ha pedido mucho cosas, contrato, si refénon da contrato, ¿qué va a hacer? Nada. Les Maliens, ellos son estimé entre 4 y 5 millones a l'extérieur. Y sobre los 5 millones a l'extérieur, 3 millones vivan en Afrique. C'est para decir que la migración intrafricaine es la más importante que la migración internacional. Y en Europa, es la Francia que accueille el más grande número de Maliens. Los Maliens en Francia son estimé entre 100 y 120 mil. Parmi los 100, 120 mil, a poco 60 mil tienen los papeles. Los otros son sin papeles. Los Maliens, por los 3 millones de habitantes sin una misma. La situación, es que se manca de perspectiva, se manca de oportunidades, y el hecho de que la gente se piensa que ayer es mejor que aquí. Entonces son tantas cosas que poussent a los que vamos. Gracias por ver el video.